Solo un trámite administrativo resta, según informó el consejero regional por Chiloé, presidente de la Comisión de esta provincia, Nelson Águila, para que se genere una solución integral para las inundaciones que, por concepto de agua lluvia, presentan las ciudades de Ancud y Castro, toda vez que ambas comunas cuentan con planes maestros técnicamente concluidos. Sin embargo, están a la espera de la firma del Decreto Supremo, trámite más bien administrativo y que daría paso a las inversiones que se requieren para que de forma gradual se aborden casos tan emblemáticos como la situación que ocurre periódicamente en la calle 18 en pleno centro de la ciudad de Ancud. ¿Qué es lo que falta acá para poder hacer las inversiones que están establecidas en ese plan? Esto se hace a través de la firma de un decreto supremo que firma el Presidente de la República, el Ministro de Obras Públicas, entre otras autoridades, y que permite cierto, o sí, efectivamente permite tomar parte de ese plan y poder hacer las inversiones correspondientes. La inversión pública en aguas lluvias solo se hace a través de los planes maestros que están aprobados administrativamente. Este programa está aprobado técnicamente. Y esto lo digo a propósito de los problemas que sucedieron en la calle 18 de Ancud. Y es lo problema que sucede cada vez que llueve en las calles del centro de Castro. Y que justamente la última información que recibe la dirección regional era que el plan estaba a la espera de su aprobación en la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas en Santiago. Y que obviamente a raíz de esa respuesta yo le solicité al diputado Gabriel Asensio, oficial al Ministro de Obras Públicas. Se hizo con fecha 9 de julio, ya se mandó la carta o el oficio correspondiente al Ministro para pedirle que se agilicen la firma de estos decretos supremos, porque con eso nos permite o le permite al Estado, a la Dirección de Obras Hidráulicas, al Ministerio de Obras Públicas y al Serviu, que son los responsables de las aguas lluvias, de poder hacer las inversiones correspondientes. No es la solución de parche que se presenta para algunos temas. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es ir al tema de fondo. Y el tema de fondo se resuelve en estos planes que ya están técnicamente aprobados y que falta solamente su aprobación administrativa. Ambos planes maestros, el de Ancud y Castro, fueron ejecutados técnicamente considerando en el caso de Castro que los colectores de aguas lluvias en las calles O'Higgins y San Martín fueron construidas hace más de 50 años y por lo tanto se encuentran colapsados. Mientras que en Ancud las inundaciones se generan por el rebalse del río La Toma, que requiere de una ingeniería más avanzada para una solución definitiva. Salvo la gestión que puedan realizar los municipios en esta materia, estos, indicó el consejero Águila, no tienen injerencia directa en poder asumir los costos de millonarias inversiones, toda vez que los planes maestros de aguas lluvias se dividen en dos categorías, de acuerdo a la ley 19.525, donde destacan los colectores primarios que dependen del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del Serviu.